El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Rafael Nadal en lo que viene siendo este Brisbane International 2024 que se celebrará en el país de Australia así que este partido será transmitido a partir de las 7 de la noche hora de México y Centroamérica a las 8 de la noche hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 9 de la noche hora de Bolivia y Venezuela, a las 10 de la noche hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y en el país de España será transmitido a partir de las 2 de la madrugada así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en los países de México, Centroamérica y Sudamérica a través de televisión abierta por ESPN como también en la plataforma streaming de Star Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de la suscripción de Tennis Channel y en España lo podrán ver en televisión abierta por Eurosport como también en la plataforma streaming de Movistar Plus cabe destacar también que el ganador de este partido estará avanzando a los octavos de final que se estará realizando el próximo 2 de enero del 2024 así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias!